El Issste activa un programa para adultos mayores. El Issste, que dirige Florentino Castro López, arrancó el programa de profesionalización de adultos mayores, a través del cual pensionarios y jubilados del Instituto podrán estudiar en línea la Licenciatura de Psicología Social Comunitaria, impartida por la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, UAS. Lo anterior lo señaló Erick Pérez Pérez, director de prestaciones económicas, sociales y culturales del Instituto, quien expuso que se trata de una acción sin precedentes, a través de la cual 30 pensionados y jubilados cursarán una carrera universitaria con ayuda de herramientas tecnológicas. Los integrantes de esta primera generación son parte de los asistentes a la Casa de Día Poniente del Issste, la primera puesta en funciones, algunos de los cuales desde hace cuatro años tomaron clases para hacer su primaria o secundaria, en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, precisó. El programa de estudios pretende formar profesionales que sean competentes en el análisis, estudio y mejora de la calidad de vida y nivel de bienestar comunitario, así como para aplicar programas para el desarrollo comunitario, principalmente, acotó el directivo del Instituto Laboral. De esta forma, los adultos mayores podrán regresar a la vida laboral, si así lo desean, y continuar con su desarrollo profesional.